Yo creo profundamente en el concepto de la democracia y el poder obedencial. Ustedes saben qué es eso. El poder obedencial. El gobierno obedencial. La democracia obedencial. Es la democracia originaria. La democracia que le damos de nuestros pueblos aborígenes. Que es que el gobernante debe gobernar obedeciendo la voz y la conciencia del pueblo. Yo debo ser obediente a los mandatos de un pueblo. Y el Congreso de la Patria nació hace un año precisamente. Nació hace un año como creación maravillosa de esa crisis política que se creó. En medio de la revolución. Y nos permitió abrir las puertas, compañeros, compañeras, muchachos, muchachas. Abrir las puertas para que decenas de centenares de movimientos sociales que no estaban siendo escuchados. Antonio, Antonio repitió 250 mil veces una misma frase. Presidente, queremos que usted nos escuche. Y yo te digo, Antonio, quiero escucharte. Quiero escucharlos. Y quiero que hablen. Y quiero que ustedes, más que hable, ustedes tengan el mando verdadero de la República a través del Congreso de la Patria. El mando para el pueblo. El pueblo mandando. Mandando. Como dice un amigo mío por ahí. Burrocatire lo llaman. ¿Ustedes conocen a Burrocatire? Ah. Yo conocí a alguien más ingenioso que Burrocatire. Recientemente, ah. ¿Cómo él se llama? El cantante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Burrocatire dice, filósofo Burrocatire, que nosotros tenemos que estar siempre mandando. Mandando. Y el Congreso de la Patria es una estrategia política, organizativa, para darle el mando a quien tiene que tenerlo de verdad, verdad. Estas sociedades que conocemos, en la civilización actual, que han aplicado modelos, no solamente capitalistas para la economía, para la ecología, para el ambiente, sino que han aplicado modelos de ejercicio del poder, en lo político, llamado la democracia burguesa en todas sus modalidades. Nosotros, a pesar de todo, tenemos que aceptarlo, no hemos superado todavía el concepto limitado de democracia burguesa, elitesca, aérea. Ahora, quiero que me escuchen los dirigentes, sobre todo, y me escuche el pueblo también. En Venezuela todavía tenemos una democracia que no ha logrado su mayor nivel de desarrollo en el protagonismo del poder popular, que es el que debe ejercer el poder, el poder del pueblo, de la base, organizado, poderoso. Y es uno de los límites por donde choca la revolución. Es una de las limitaciones que la revolución debe inmediatamente superar, por distintas vías, vías de aproximación a un objetivo, que Venezuela goce de una democracia verdadera, plena, popular, protagónica, y de un poder popular que determine el destino de la patria. Y que más nunca una élite económica o política se apodere del poder político y de las riquezas del país. Eso es un principio fundamental de la generación que se está levantando, muchachos. Uno sufre cuando ve pueblos hermanos gobernados por élites, que hacen y deshacen con los recursos naturales, con las riquezas de los pueblos. Es verdad, una afirmación, que la democracia burguesa está agotada, es verdad. Es verdad que la democracia representativa en sus distintas modalidades está agotada, es verdad. Pero aún falta por desplegar toda la potencia, todas las capacidades y todo el brillo de la nueva democracia. La democracia bolivariana, la democracia popular, la democracia directa, la democracia socialista, la democracia con poder del pueblo, la democracia con pueblo. Y por eso es que yo he venido hoy aquí, y por eso todos los días ustedes me ven, todos los días me ven aquí y allá, con un solo empeño, despertar la conciencia de un pueblo, para que tome su poder en sus manos, en el barrio, en la universidad, en el liceo, en la fábrica, en el centro de trabajo, en el río, en el mar, en el campo. El pueblo debe tomar el poder. Pero el pueblo no toma el poder como quien se toma hoy en el día de agua un buche de agua. No es tan fácil como eso. El pueblo puede tomar el poder si se organiza correctamente. No es tan fácil como eso.